En todo el país se han estado incrementando de manera muy importante los niveles de contaminación. Que incluso hay algunas ciudades como Mexicali, como Monterrey y en algunos casos, en algunos momentos Guadalajara, que ya también están teniendo problemas hasta más graves que los que había tenido la Ciudad de México. Desde 2012, que fue el último año en donde se vio esta tendencia a la baja en la capital, en donde únicamente 36% de los días del año eran días sucios, considerados, esto quiere decir que rebasaban los 100 puntos Imeca. Pero en 2013 este porcentaje ya empezó a subir, a subir de manera consistente, hasta que el año pasado, en 2015, el 75% de los días ya eran considerados sucios. Y en lo que va de este año ya estamos en 83%. Entonces, pues sí, claramente se ve que las medidas que se aplicaron con mucho éxito durante los 90, que fue un conjunto de medidas para reducir la contaminación, ya estaban agotados. En un estadio iba a haber una competencia. Nuestros vehículos que hoy circulan, incluso los nuevos, son contaminantes, al menos mucho más contaminantes respecto a las tecnologías que hay ya disponibles en el mundo desde hace años. Y por el otro lado, por supuesto, la congestión de la ciudad, provocada principalmente por toda clase de vehículos. Entonces, con gestión, más vehículos que contaminan más, pues te genera la fórmula perfecta para que, si tienes una temporada de calor como ahora, sin vientos, te crean como una olla de presión de grandes cantidades de contaminantes. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitir la posibilidad a que muchos vehículos viejos puedan tener acceso al holograma cero y por lo tanto circular todos los días, sin duda abrió la puerta para vehículos que sí son contaminantes, pues ya fuera vía los mecanismos de colusión o corrupción con los verificentros, que estaban muy poco controlados. ¡Gracias!